Marco Antonio Regil enciende las alarmas por su aspecto físico y dicen que luce irreconocible. Bienvenidos a él al canal que les cuenta la pura neta, esto es La Neta TV. Comenzamos. Por medio de su cuenta oficial de TikTok, el actual conductor de escape perfecto de TV Azteca, compartió un video presumiendo sus vacaciones en la playa. Sin embargo, lo que se robó todos los reflectores fue su radical cambio físico. Aunque disfrutaba de un descanso, los fanáticos notaron que lucía demacrado, ojeroso y cansado, lo que ha llevado a especulaciones sobre su estado de salud. Aunque el conductor en los últimos años se ha dejado ver más delgado, en este nuevo video lució extremadamente delgado y demacrado, e incluso fanáticos señalan que su voz sonaba cansada. Como era de esperarse, su estado de salud ha generado gran preocupación, pues hibernautas señalan que la falta de consumo de alimentos de origen animal ha comenzado a afectar su salud, pues recordemos que en los últimos 15 años cambió radicalmente su dieta. Cabe recordar que en más de una ocasión, el conductor de televisión se ha manifestado como vegano. Como era de esperarse, en redes sociales dividió opinión entre sus seguidores y algunos de los comentarios decían, para los que dicen que no afecta tu apariencia física, él no estaba tan flaco, él siempre se veía muy bien, se lee entre los comentarios. Hasta el momento, el querido conductor mexicano no se ha pronunciado sobre los rumores que rodean su estado de salud actual. ¿Qué les pareció esta noticia? Déjenme su opinión en los comentarios y no se olviden de activar la campanita de notificaciones y suscribirse si les gustó este video.